¿Cómo le va, señora? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo te va? Muy bien. Cuénteme, ¿qué problemas tiene acá en el bar? Por esto del acoplado que tengo adelante de mi casa hace muchos años, ¿viste? Y ahora se están juntando bichos. Hay bichos de... esos de cien pies, ¿cómo se llaman? Se me ganan adentro. Y hay mosquitos, hay bichos, se juntan hasta los gatos ahí. Y de bebés ratones también, supongo. Porque hay humedad ahí abajo y hay muchas cosas, ¿viste? Así que, bueno. ¿Te imagino ahora con las altas temperaturas en verano? Claro. ¿No pueden sentarse aquí en la vereda? No, no, no. Así que te digo que traten de solucionar ese problema porque no es bueno para la salud tampoco, ¿viste? ¿Esto es del vecino, señora? Sí, es de los vecinos acá. Pero siempre hay promesa de ellos. No quería hacer problemas. Yo no quiero problemas tampoco, ¿viste? Pero quiero la solución. Claro. Para mí, que soy una persona grande ya también, que tengo que vivir en un poco de limpieza, ¿viste? No se puede vivir así. Claro. Usted me decía que recién, este... Hace poquito vino un nieto suyo y... Alérgico. No pudo prácticamente vivir aquí porque es alérgico, ¿no? Sí, no, no. No se puede estar acá porque por la pintura, todo eso. Ellos tendrían que estar en otro lado, acá en la carpintería. Eso era más en invierno porque ahora ya no hay casi trabajo, ¿viste? Claro, claro, claro. No hay trabajo, no entra trabajo, no viene gente. Pero quiero que saquen esto, que traten de sacarlo porque ellos... Yo ya le he hablado muchas veces y el otro día le dije corten un poco de pasto porque se juntan muchos bichos y no... No, es como si... No sé, todos somos dueños de todo, ¿viste? Somos dueños de la puerta de los vecinos, somos dueños de la vereda de los vecinos y no, no puede ser. Esto es Calle Arenales, vamos a contarle al público que nos está escuchando. ¿Usted estuvo en la municipalidad? ¿También hizo el reclamo allí? Eso hace ya bastante, hace como tres años que fue a la municipalidad también. ¿Prometieron venir? ¿Primieron en invierno? Sí. Sí, prometieron venir. Dos veces ya fue. No lo hicieron. No lo hicieron. Nunca, nunca no vino nadie. Claro. Y ahora por Facebook puse una nota que la gente... Los invito a que pasen a mirar. Que si eso puede ser. ¿Viste? Bueno, eso es todo lo que tengo que decirte, ¿viste? Bueno, acá tenemos entonces la imagen. Es un acoplado que está parado, según nos dijo usted, hace mucho tiempo, ¿no? Sí, mucho tiempo. Años hace. Años. Sí, sí. Y se juntan muchos bichos. Claro. Ese es el drama, ¿viste? El miedo que tengo. Claro. Bueno, el reclamo está formulado, señores. Esperemos que venga la solución. Sí, espero que sí. Gracias. Ojalá, Dios quiera que vengan y solucionen algo, porque hace muchos años que tengo ese problema, ¿viste? Claro, seguro. Y bueno, recurro a ustedes ahora, ¿viste? Está bien. Bueno. Bueno, Claudio. Muchas suenas. Muchas gracias. Por favor. Gracias, gracias.